Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya martes con toda la actitud. Y pues sí, las altas temperaturas aún siguen para que lo tomen muchísimo en cuenta. Vamos a ver qué nos prepara el termómetro para el día de hoy. Vamos directamente a comenzar con Ciudad de México. El día de hoy amanecemos con una máxima de 27 grados centígrados, como lo podemos ver con una mínima de 11, cielo parcialmente nublado. Igualmente para Guadalajara una máxima de 31 grados centígrados, cielo bastante soleado con una mínima de 9. Directamente vámonos hasta Monterrey con una máxima de 24 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, una mínima de 11. Igualmente para Guanajuato, cielo parcialmente nublado con una mínima de 28, perdón, con una máxima de 28, mínima de 8. Igualmente Querétaro una máxima de 28 grados centígrados, marca el termómetro con una mínima de 6. La capital michoacana, cielo parcialmente nublado, con una máxima de 29 grados centígrados, una mínima de 9. Igualmente para Lázaro Cárdenas, máxima de 30 grados centígrados, bastante calor por la mañana con una mínima de 30. Igualmente Uruapan una máxima de 27 grados centígrados, cielo parcialmente nublado con una mínima de 8, marca el termómetro para el día de hoy. Pátzcuaro una máxima de 27, mínima de 6, cielo parcialmente soleado. Igualmente Quiroga una máxima de 27 grados centígrados, un poco de nubosidad por la tarde con una mínima de 7. Vámonos directamente hasta Los Reyes, el termómetro marca el día de hoy una máxima de 30 con una mínima de 13. Para Patsingán, temperaturas altas con una máxima de 38 grados centígrados, perdón, con una mínima de 19. Por último, Zitácuaro una máxima de 28 con una mínima de 10. Esto ha sido todo por mi parte, Mayrani, nos vemos más adelante en la sección de espectáculos.